Hoy seremos testigos de la ceremonia solemne de recepción académica del licenciado Martín C. Olavarrieta Maldonado, por su tesis, la Agenda 2030 en México, Cambio Climático. Martín Olavarrieta, presidente de la Fundación Cultural BAUR, es nombrado académico de número por parte de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y recibe doctor honoris causa por presentar tesis denominada la Agenda 2030 en México, Cambio Climático, así como los símbolos académicos compuestos por el bonete, con decoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, Diploma y Roseta. Es un honor y una alta responsabilidad ser parte de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, asignación civil, noble institución dedicada al estudio, codificación, desarrollo y promoción del derecho internacional. De la tesis presentada a la Academia Mexicana de Derecho Internacional, titulada la Agenda 2030 en México y Cambio Climático. El mundo atraviesa una época de cambios significativos y estos redefinirán sin duda alguna e inevitablemente la humanidad en corto plazo. El tiempo siempre ha sido crucial en cualquier toma de decisiones. Ahora, en nuestro presente, dotado de una hipersimilitariedad, se construyen diálogos que requieren más precisión en las palabras y en los conceptos a difundir y compartir. Deseamos y trabajamos, por tanto, para un futuro deseable del desarrollo global basado en un mundo que tenga un crecimiento económico inclusivo y sostenible desde el punto de vista ambiental. Debemos trabajar de manera integral para hablar con sensatez en la unidad nacional, en el marco local, nacional e internacional, para plantearnos sustantivamente las acciones y políticas a seguir que acrediten con resultados y así poder asegurar y generar una concordia, certeza y confianza. La tesis, la Agenda 2030 en México, Cambio Climático, plantea el desarrollo de los 17 Objetivos Sostenibles de la Organización de las Naciones Unidas. Como parte de la ceremonia solemne, la tesis de Martino Lavarrieta recibió discurso de recepción y diversas opiniones de académicos, investigadores y expertos. El niño pequeño tiene que crecer con esa responsabilidad de no tirar la basura al suelo, de no desperdiciar el agua, de cosas aparentemente un poquito entre comillas sencillas, pero que se va haciendo un sentido de vida el proteger al planeta. Si esto se involucra dentro de las escuelas, dentro de los programas académicos, esto va a ser muy sencillo. Porque los programas académicos se los lleva a los alumnos, los alumnos también lo pueden involucrar en sus familias, las familias a su propia comunidad y eso va creciendo como una cadena, creando esa conciencia de responsabilidad, de cuidar el globo terráqueo, lo que es la aldea global. ¿Cuál es el compromiso de la academia con la sociedad? Es el derecho internacional en todos sus ámbitos. Hoy hablamos sobre derecho ambiental, que es un problema en el ORBE. Y las tesis que se presentaron por Martino Lavarrieta y la contestación por Claudia Terzi se hicieron fenomenales. Porque además, no nada más son tesis que se sustentan, sino que presentan proposiciones constructivas. ¿Cómo está la Agenda 2030 en México? Háblanos un poco de esto. Están relanzando el Consejo Nacional de la Agenda 2030, el gobierno nacional. En Cancillería va a ser un evento muy importante para México. Hay un gran interés en todo el país sobre la Agenda 2030. Jóvenes de México tienen interés en la Agenda 2030 y que se cumpla con los objetivos. Me siento muy honrado de que la academia, primero, le haya concedido el grado a mi amigo personal Martín Olavarrieta. Soy amigo de toda la familia Olavarrieta, Maldonado. ¿Qué tan importante crees que es ese diálogo entre estas dos esferas? Tenemos que elementos humanos como el hambre, la pobreza, las necesidades, el agua, todo lo que ha mencionado Martín esta noche en su tesis, pues son elementos realmente elementales para que un ciudadano del mundo pueda vivir, pueda subsistir en primer lugar y pueda alcanzar por lo menos niveles dignos de su vivencia. Es un gusto estar aquí el día de hoy festejando y celebrando este momento tan importante en tu vida. Y qué mejor que se hable del tema que es un compromiso de Estado, un compromiso para la humanidad, que es la Agenda 2030 y el cambio climático. Es una obligación que tenemos como humanos poder cumplir los distintos objetivos que se plantaron en el 2015. Y pues enhorabuena que te hayan dado este honor y este reconocimiento. Y pues así adelante y felicidades. Gracias Martín. El hueso de él y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál sería el compromiso de todos los ciudadanos respecto al cambio climático? Los dividendos, los que nacieron en este siglo y que tienen 25 años, tienen conciencia colectiva. Saben del grave deterioro y daño que se ha causado en aspectos ecológicos y ambientales. Esos van trabajando y van a trabajar más porque tienen el ánimo y las ganas de contribuir y resolver el problema del cambio climático y la cuestión ecológica. La cuestión está en los quizás los del siglo pasado que sí lo entienden, pero a lo mejor necesitan el apoyo de programas. El apoyo de que digamos todos juntos podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Eso es lo que se requiere. Fue un gran evento donde académicos e importantes figuras del ámbito nacional discutieron temas sobre el cambio climático y la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Yo soy Gabriela Sass, esto es Sonji TV. Yo soy Gabriela Sass, esto es Sonji TV.